Estamos con la profesora Marta Araya. Yo voy a leer más o menos algo así que me han enviado. Tuviste en el acto de colación de La Diplomatura Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarios Contra la Violencia de Género. ¿Es así? Es así. Marta, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Roque? ¿De qué se trata? Mirá, fue en la segunda edición de La Diplomatura, como bien dijiste vos, el título, Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarios Contra la Violencia de Género, que lanza desde el gobierno provincial a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Trata de Personas y la Universidad Provincial de Córdoba junto con la red de universidades que están en contra de la violencia de género. Es una formación destinada a distintos actores de la sociedad, digamos, una formación que apunta a esto, a fortalecer actores sociales, actores políticos que puedan intervenir justamente en casos de violencia de género. Tanto ya sea para prevenir, para erradicar, o bueno, intervenir en los momentos de alguna víctima que pida justamente el apoyo. Bueno, se da esta formación, esta capacitación. Yo recién cuando leía, o esta mañana cuando leía, lo analizaba, yo decía, hice acompañante comunitario como si fuese un acompañante terapéutico ante una situación, más o menos. Sí, 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 apunta, digamos, la formación fue, si bien es específica, también es variada. Digamos, el rol del acompañante comunitario tiene como varias facetas. Obviamente que el principal es esto, es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en lo que se llama el proceso de su ruta crítica, que es cuando decide salir de la situación de violencia y empieza el recorrido institucional, ¿no? A sentar la denuncia, las revisaciones médicas, la intervención del poder judicial, el poder policial y demás. Entonces, hay una formación específica y técnica en cuanto a los organismos, los procedimientos, los protocolos y demás. Pero también se nos da una formación un poco más ampliada en esto de lo que es la prevención y la erradicación. Digamos, nosotros como, como te decía, agentes territoriales, se llama gente a un docente, un militante, el miembro de cualquier institución, porque había toda una preselección de quienes podíamos hacer esta diplomatura, para prevenir. ¿En qué casos? Por ejemplo, nuestra formación hoy nos permite hacer lo que es la formación, lo que es la ley Micaela, ¿no? Esta nueva ley, que ya después si querés profundizamos un poquito más. Pero bueno, nosotros como diplomados en esta formación, podemos participar en lo que es la formación y lograr que se cumpla la formación de la ley Micaela. Claro, es como tratar de darle información a las supuestas víctimas, digamos, especialmente a las mujeres, para que estén atentos ante alguna situación y qué hacer en esos casos. Eso por un lado, digamos. Por un lado es eso, que, digamos, nosotros también, hacia el interior, cuando digo nosotros, hacia el interior de las organizaciones en las que participamos, desde la corriente política social, la colectiva, desde el Grupo Sororas, también tenemos un proyecto de buscar formar una consejería, que justamente, esto, podamos asistir a víctimas de violencia. Pero también como agente podemos participar asistiendo a distintas entidades y organismos. Ya sean organismos del deporte, organismos educativos, organismos del Estado, en la prevención y la formación en casos de violencia de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿De qué manera erradicar la violencia, prevenir la violencia? Y por eso decíamos que tiene que ver directamente con la ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a formarse en lo que tiene que ver con el género y las violencias de género. ¿Y esta ley, Micaela, cómo surgió? Y que, digo, para hablar un poquito más profundamente. Bueno, surge a partir de un hecho aberrante, que es el femicidio de Micaela García, ¿no? En esa joven de 21 años, estudiante, militante, muy comprometida con su realidad, que por allá por el 2017 fue asesinada a mano de quien fue Sebastián Warner, que fue su femicida. Este personaje tenía una condena de nueve años por haber violado previamente a otras dos mujeres. Y el fiscal de la causa, y el juez de la causa creo que fue que es Rossi, decide darle una libertad condicional. Desoyendo lo que habían sido justamente las sugerencias del equipo técnico, del penal en donde estaba. Y, bueno, sale con esta libertad condicional y en una madrugada la captura, Micaela García, y la termina asesinando, ¿no? A partir de ahí, el trabajo de sus padres y de sus compañeros de militancia, esto de convertir el dolor en lucha, empezaron a luchar en un pedido de justicia, en este nunca más un femicido cometido por culpa del mal proceder de un actor del Estado, en este caso de un juez, ¿no? Sí, 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 de un juez. Y, bueno, llevan adelante el proyecto de la ley Micaela García, que habla de la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra la mujer para todos los poderes del Estado. Y empezaron, bueno, su lucha en la presentación del proyecto y demás, y este año lograron, en 2019, que el proyecto de ley se convierta, efectivamente, en ley. En ley, sí. La provincia de Córdoba, el gobernador Schiaretti, fue, bueno, una de las primeras provincias que adhieren, de hecho. Y a partir de ahí, también se desprende esta diplomatura, porque justamente lo que hace el gobierno de Córdoba es empezar a formar a estos agentes comunitarios, que seríamos nosotros, para poder acercar este asesoramiento y formación para los tres poderes del Estado y los distintos organismos que quieran adherir a la ley. Bueno, te comentaba hace rato que distintos clubes de fútbol, entonces el Club San Lorenzo, fueron los primeros clubes que adhirieron a la ley Micaela. Y, bueno, y el Estado te garantiza los agentes que te van a capacitar. Hay una, bueno, hay un instituto de aplicación que es el Instituto Nacional de Mujeres, que es el ente encargado de la aplicación, y hay todo un protocolo de cuáles son los contenidos, cómo se trabaja y demás. Marta, digamos, a nivel local, ¿só la única que hiciste esta diplomatura? A nivel local comenzamos con varias de las compañeras del Colectivo Sororas, pero el día del examen y, bueno, el tema del cursado, la intensidad, la responsabilidad, bueno, muchas de las pibas que estaban haciéndolo fueron dejando en distintas instancias. Así que sí, fui la última que terminé logrando la graduación, ¿no? Convengamos que este tipo de formación exigen un sacrificio personal y una responsabilidad y tiempos que por ahí, bueno, no todo el mundo tiene y dispone, ¿no? A nivel local también, ¿qué se puede hacer, digamos, aquí en Vicuña Maquena? Porque citabas el ente del Estado, digamos, municipio, área social, policía, ¿cómo es? Inicialmente, bueno, esperamos que ahora en la nueva gestión que asume el nuevo mandato, inicialmente lo que uno va a pedir es la adhesión a la ley Micaela, digamos, el Consejo Deliberante tiene que adherir a esta ley, eso es como el primer paso y después ofrecernos para, como siempre, a ver, este tipo de formación uno lo hace desde una vocación de servicio, ¿no? Sí, 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 total. De que nos duelen este tipo de problemáticas, no solamente como mujeres, nos duele por cada hecho de violencia que sucede y que vivimos a diario. Entonces, ofrecernos también, ya sea para el municipio, ya sea para cualquier organismo que así lo requiere, de ofrecernos en esta formación contra la violencia de género y empezar a hablar y poner en debate en distintos organismos públicos y privados lo que es la violencia de género, ¿no? Y qué significa, qué tipo de ley tenemos de protección, por eso tenemos una ley nacional justamente que habla de la erradicación y de la prevención de la violencia de género y habla de los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres porque uno piensa, bueno, la violencia es el golpe, ¿no? el hecho físico, el femicidio y no, tenemos distintos tipos de violencia, hablamos de violencia psicológica, de violencia económica, bueno, y en distintos espacios, ¿no? Porque no solamente es en el ámbito doméstico, también en el ámbito laboral, en los espacios políticos, en sindicatos, en gremios, digamos, hablamos de distintos lugares en donde se ejerce violencia contra las mujeres y contra las disidencias también, ¿no? Una última pregunta, por ejemplo, por ahí por mi desconocimiento, si hay alguna persona que está sufriendo algunas situaciones como mujer, quizá no sea maltrato de la familia, pero tampoco digo acoso, pero bueno, presión y demás, y no es escuchada, ¿ustedes pueden hacer algo eso? Sí, de hecho, uno lo hace, obviamente que lo hace desde el anonimato, desde el cuidar la privacidad, el no revictimizar, ¿no? Porque siempre se pone el ojo y el foco sobre la víctima. Sí, sí, sí. Esto de a dónde estaba, quién la acompañaba, qué estaba haciendo, por qué el sol y demás. Entonces, nosotros ya lo hemos hecho más de una vez a través de las redes sociales, tanto del colectivo Sorora como de la colectiva, siempre tenemos consultas, tristes consultas, ¿no? Porque, que tienen que ver con denuncias, es el primer pedido de ayuda. Y esta formación, en el caso de todo lo que lo iniciamos, lo iniciamos de esa responsabilidad. Porque no es solamente la vocación de querer ayudarte en ese pedido de ayuda, sino también tener las herramientas para saber cómo ayudarte, ¿no? El conocimiento técnico, qué es un protocolo, cómo se activa, de qué manera ir a hacer una denuncia, hacia dónde tiene que llegar esa denuncia, cuáles son los tiempos judiciales. Bueno, todo lo que implica con una formación que ha sido muy rica y muy interesante para una vocación de servicio. Más de 16 denuncias por semana hay en Maquén. Me lo dijo el otro día Ana Mariana. La verdad que a mí me alarmó y la verdad que bastante porque la volví a repreguntar porque no lo creía. Pero bueno. Y hablamos, Roque, de 180 femicidios, transfemicidios y travesticidios en lo que va del año en nuestro país. Exactamente. Es alarmante. Es alarmante, duele, preocupa y el cambio pasa por la sociedad, por los organismos de la sociedad y por eso es importante poner estos temas en discusión, en eje, en estudio, lo que decimos siempre, empezar a deconstruir ciertos mandatos y construcciones sociales que tenemos incorporados. Es básicamente eso. De esa manera vamos a poder prevenir, erradicar lo que es la violencia de género. Ni más ni menos. Gracias, Marta, por venir. Gracias a vos, Roque.